¿Qué estás buscando? El dinero que la señora Sure me dio. ¿Qué quieres con él? Se lo regresaré. ¿En dónde está el dinero? Mira, niña, las cosas malas suceden por el orgullo del ser humano. Prefiero morir que aceptarlo. ¿En dónde está el dinero, señora? Ya se terminó. ¿De qué está hablando? Se acabó. No solo sobrevives tomando agua. Deja de quejarte. Mejor piensa en qué vas a cenar o desayunar. No puedes comer orgullo. ¿Qué es eso tan urgente que tienes que decirme? Entra, Rifat. ¿Y la chica? ¿En dónde más está su habitación? Osman Kozán vino a ver. ¿Cómo nos encontró? Feridele escribió una carta a su ex amor. ¿Cuándo envió la carta? No lo sé, Rifat. Este hombre es muy peligroso. Creo que ya es suficiente. Tenemos que irnos. ¿Qué pasó con el negocio? No es más, no es más. Bien. Ya pronto nos descargamos de ello. Será mejor para nosotros. Su orgullo me enferma. No te preocupes. Me mandarán el dinero mañana y vendremos. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a tratar de hacer lo que nosлагamos en pequeño. No te preocupes. locallyocada. No me preocupes. ¿A dónde vas? Es que estaba cocinando y no hay cebolla, pensé en comprarla. Lo entiendo, no estás bien, ven adentro. Cris, ¿estás bien? Estoy bien. Tu rostro está pálido. Tu rostro está pálido. ¿Qué pasa? Le hice un café, señora Emine. Excelente, qué linda. Gracias. Te lo agradezco. ¡Kemba! ¡Ay, lo siento mucho! Quítese la ropa para que pueda lavarla. Déjalo, está bien. Yo lo hago. Qué estupidez. Ahora está arruinado mi suerte, chica tonta. ¿Quién sostiene el café de esa manera? Ya, la mancha no se quita. No puedo creer. No se quita. ¿Cómo puede ser tan estúpida? No puede ser. No puede ser. Feride, no puedo quitarle la mancha al suéter. ¿Feride? ¿Feride? ¡Feride! ¡Feride! ¡Maldición ya no está! Responde, Rifat. Contesta el teléfono. ¡Feride! ¿A dónde? No dejes que con Ed se rinda. Aún no te olvida. Es él. La ciudad. Vamos a la ciudad. ¡Eminé! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Los escuchó! ¿Ya dónde se fue? ¿A dónde crees? A casa de los Kozán. No dejes que se fue. ¿A mí me casi no es? ¡Los escuchó! ¡Los escuchó! ¡Los escuchó! ¡Los escuché!